de la entrevista que hizo mi compañera Minelia Tide, una entrevista que trae con una jugadora de fútbol de la América que sufrió acoso, vamos a verla. No, no es justo y no porque seamos figuras públicas, nos merecemos que cualquier persona venga y haga lo que quiera hacer, nada más porque nuestro país no está bien preparado para esto y porque, no sé, la verdad es que es muy difícil entender el por qué lo hacen, pero ojalá erradicar esto ya, pero no solo fue a ella, también me tocó en Tigres, a mí, otra compañera, Greta, Hanna, sé de varias jugadoras que les ha tocado y ahorita creo que es muy importante, si ya se tomó el tema, si ya se tocó de cierta forma, si ya se nos fue una compañera por este hecho de verdad tomar acción y hacer algo.